Peter Shilston La catacumba Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Estoy relatando esta historia tal como me fue contada. Imaginen si pueden... Un autocar, efectuando la visita de la isla de Sicilia a mediados de agosto, transportando un par de docenas de turistas ingleses de vacaciones, ansiosos de inspeccionar los lugares habituales de interés. Palermo en dos días, Agrigento en otros dos, Siracusa mereciendo solo uno, un viaje en Teresilla hasta la cima del Etna y luego de vuelta a casa. El tipo de gente que uno encuentra en tales viajes es invariablemente el mismo. Cierto número de maestros de escuela, serias parejas de jubilados, padres que han traído equivocadamente a sus hijos y están empezando a preguntarse por qué no se han ahorrado problemas yéndose simplemente a la playa y un puñado de personas solas sin ningún lazo aparente. Además, su comportamiento es siempre el mismo. Algunos pasan todo el tiempo gruñendo sobre la calidad de los hoteles y la comida. Los jóvenes se preguntan por qué no hay chicas jóvenes y atractivas disponibles para el viaje. Los niños se aburren y los maestros de escuela cargan por todos lados con sus mapas y sus guías y toman muchas fotos. Otros no parecen mostrar el menor interés por los lugares históricos y pasan todo su tiempo sentados en el café más próximo o comprando los recuerdos más horribles y variados. Este autocar en particular era uno de los típicos, creo. Entre sus miembros había un tal señor Pearser, un tranquilo y solitario hombre de mediana edad de apariencia vagamente erudita. Había gozado del viaje turístico y se había mostrado convenientemente impresionado por los templos griegos de Agrigento y los mosaicos de la gran catedral de Montreale. Pero no había conseguido hacer amistad con ninguno de los demás pasajeros y como las vacaciones estaban a un par de días de su término, empezaba a considerar el regreso a casa. En consecuencia, se mostró ligeramente irritado cuando la vieja señora Tavistock, en la parte de atrás del autocar, empezó a quejarse de dolores en el estómago. No había dejado de quejarse en todo el viaje, pero ahora parecía realmente enferma. Lo que dio como resultado que Juliano, el guía, pidiera al conductor que se detuviera en el primer pueblo a fin de buscar un doctor. El primer pueblo resultó ser un conjunto de casas que ni siquiera estaba señalizado en los mapas, a piñadas, debajo de un enorme farallón, sin ningún rasgo característico que permitiera distinguirlo de cualquiera de los otros 50 pequeños pueblos por los que habían cruzado a lo largo de su camino. Allí, Juliano fue en busca de un médico, dejando a sus turistas medio adormilados, leyendo ociosamente sus libros o charlando de cosas inconcretas. Era la media tarde y el sol caía con fuerza. Todos los sicilianos sensatos estaban dentro de sus casas, durmiendo la siesta. Todos los postigos de las ventanas estaban cerrados y no se veía ni un alma en la calle. Al cabo de un rato, regresó Juliano, lamentando informarles de que iban a tener que esperar al menos una hora, antes de que la señora Atavistock pudiera recibir atención y ellos pudieran continuar. Mientras tanto, podían salir y estirar las piernas, aunque era difícil que hallaran algo abierto. El autocar haría sonar el claxon para llamarles de vuelta cuando llegara el momento. En este punto se enzarzó en una animada conversación en italiano con Humberto, el conductor, que hizo varios gestos enfáticos, resultado de los cuales fue una información no demasiado alentadora. La gente del lugar, dijo Juliano, no era muy sociable precisamente, de modo que los turistas no iban a encontrar muchas facilidades. Los autocares normalmente no se paraban nunca allí y no tenía el menor objeto visitar el pueblo. Realmente no tenía nada que ofrecer. Expresó de nuevo su consternación y habló unas cuantas palabras más con Humberto. El conocimiento del italiano del señor Pirxell no era demasiado grande, pero creyó captar que no es probable que surjan complicaciones si van todos juntos. Sin embargo, el señor Pirxell no tenía la menor intención de permanecer con los demás mientras se quedaban parados sin saber qué hacer. Había vislumbrado una iglesia en la parte de debajo de una calle lateral cuando penetraban en el pueblo. Le pareció antigua y sorprendentemente grande para un lugar tan insignificante, y pensó que quizá valdría la pena efectuar una visita de exploración. Las complicaciones que Juliano había mencionado, suponiendo que lo hubiera comprendido bien, podían interpretarse como ladrones. Les había advertido que tuvieran cuidado con los tirones de bolsos en las grandes ciudades, pero era muy poco probable que bandas de asaltantes se molestaran en patrullar un pueblo donde los turistas no se paraban nunca. Las calles aparecían absolutamente desiertas. Además, el señor Pirxell aún estaba en buena forma, e imaginaba que podía defender sus pertenencias contra cualquier tipo de ratero. O, en el peor de los casos, echar a correr lo suficientemente rápido como para librarse de él. Así pues, agarrando su cámara, comunicó su pretendido destino a otro pasajero, que no demostró ni la más pequeña inclinación a acompañarle. Y partió decidido. Las calles laterales del pueblo eran muy estrechas y ascendían en pronunciada pendiente la colina hacia el imponente farallón que lo dominaba desde arriba. Algunas de ellas tenían gradas. El señor Pirxell se preguntó si no sería claustrofóbico vivir bajo aquella gran sombra negra y también especuló acerca de si el pueblo no habría sufrido nunca daños por la caída de rocas. Tras un par de vueltas por calle sin salida, desembocó en una pequeña placita, pavimentada con guijarros y tan desprovista de gente como el resto del pueblo, que daba paso a la iglesia. Una mirada al sol le indicó que estaba acercándose a ella por su lado oeste. La esquina meridional casi tocaba la base del farallón. Debido a que tenía exactamente el mismo color y textura que aquella imponente masa, la iglesia daba la inquietante impresión de haber sido tallada por la mano de un gigante de un solo bloque de la enorme roca. Su primera sensación, nos dijo el señor Pirxell, fue de gran vejez y ruina general. La iglesia parecía mucho más vieja que los templos dóricos de Agrigento, que habían admirado aquella misma semana, aunque su intelecto le decía que aquel no podía ser el caso. Supuso que debía tratarse de un edificio normando, aunque posiblemente erigido sobre unos cimientos aún más viejos, árabes o incluso romanos. El estilo era, sin embargo, lo suficientemente típico, aunque más bien fuera de proporciones. Dos achaparradas y pesadas torres, con muy pocas ventanas y además muy pequeñas, flanqueaban un pórtico de tres amplios arcos puntiagudos. La escasa decoración que pudo existir en algún momento allí apenas era ahora discernible. Parecía como si, en su época, hubiese habido frescos en el interior del pórtico, pero ahora el enlucido estaba terriblemente cuarteado y en algunos lugares había caído por completo. Sólo unas pocas e imprecisas siluetas de figuras humanas, presumiblemente santos, podían descubrirse aún. Había una gran puerta de madera deteriorada y carcomida con paneles tallados, en lo que en su tiempo habían sido recargados esquemas abstractos. Influencia morisca, se dijo a sí mismo el señor Pírsel, y empujó la puerta. Estaba cerrada. Aquello era predecible, bajo cualquier circunstancia, pero, aún así, irritante. El señor Pírsel retrocedió hasta la plaza para tomar una foto, y luego miró su reloj. Apenas habían pasado quince minutos desde que abandonara el autocar, y aún quedaba mucho tiempo que matar. El día era más caluroso que nunca, y, si había algunas tiendas en aquella plaza olvidada de Dios, todas estaban resueltamente cerradas. Decidió dar la vuelta a la iglesia, a falta de otra cosa que hacer. Además, durante parte del recorrido estaría en la sombra, donde haría más fresco. Sin gran entusiasmo, inició el camino. Era un hombre de temperamento tranquilo, pero, si había algo que le irritaba, era encontrarse de pronto, sin nada que hacer, cuando había confiado en estar ocupado. A lo largo del lado sur, las cerradas casas estaban situadas tan cerca de la iglesia, que la calle más bien parecía un túnel. No había avanzado gran cosa cuando observó una pequeña puerta lateral. No debe sorprendernos que intentara abrirla. Para su gran alegría, descubrió que no estaba cerrada con llave. Sorprendido, ante su buena suerte y felicitándose por su persistencia, la puerta penetró en el interior. Al principio, no vio nada. Tan oscuro estaba, después del fuerte resplandor del sol, de la tarde allá afuera. Muy pronto, los ojos del señor Pírsel se acostumbraron a la penumbra y fue capaz de mirar a su alrededor. Inmediatamente, supo que su paseo había sido provechoso. Con su metódica costumbre, empezó a clasificar cuanto podía haber. Una larga y alta nave, con pequeñas naves laterales a ambos lados. Claramente, otra iglesia normanda, con los puntiagudos arcos, aprendidos de los árabes. Pero a diferencia de algunas de las otras que había visto en sus vistas. Aquella no había sido reformada durante el periodo barroco. No se veía ninguna pilastra corincia. Los capiteles de las columnas parecían una masa de grotesca talla, aunque estaban tan sucios de su espeso ticne que no podían distinguirse claramente. Por supuesto, todo el interior estaba muy sucio. Los bancos llenos de polvo y las venas tan descoloridas que parecía como si no hubieran sido encendidas en años. Sin lugar a duda, no esperaban visitantes, puesto que no había guía alguno para la visita ni postales visibles por ningún lado. Entonces, el señor Pírsel vio los mosaicos. Había sido iniciado ya en las maravillas que los normandos habían legado a Sicilia al respecto, con muestras tan asombrosas como las de la Catedral de Monreale y la Capilla Palatina en Palermo. Pero pese a ello, los ejemplos de aquel arte desplegados en aquel lugar apartado le hicieron perder el aliento. Allí, algún anónimo artesano del siglo XII había tomado el estilo bizantino y lo había interpretado con un vigor y un hálito propios. Una verdadera Biblia popular de sorprendente fuerza cubría las paredes. El señor Pírsel olvidó por completo el paso del tiempo mientras seguía aquellos tesoros. Allí estaba la creación del mundo en una secuencia de siete cuadros. Y allí estaban Adán y Eva, tentados por la serpiente y expulsados del paraíso. Seguían más escenas, Caín asesinando a Abel, la construcción del arca, la embriaguez de Noé, la torre de Babel, Abram y la destrucción de las ciudades de la llanura, el sacrificio de Isaac, y así muchas más, cada una más sorprendente que la anterior. Resultaba extraño, pensó el señor Pírsel, mientras avanzaba de escena en escena lleno de maravilla y admiración, que los habitantes de aquel pueblo desanimaran a los turistas. Allí tenían algunos de los mosaicos más excelentes de la isla, si no de toda Italia, y sin embargo dejaban que fueran deteriorándose lejos de la vista, en una sucia iglesia cerrada. Solamente con un poco de iniciativa y energía por parte de las autoridades del pueblo, era seguro que los visitantes acudirían en tromba para ver tales maravillas que tenían en contra de los turistas. Seguro que en el lugar había suficientes propietarios de cafés en perspectiva y vendedores de recuerdos como para insistir en que se hiciera algo. Pero, ¿por qué la iglesia no se mencionaba en ninguna de las guías turísticas que tan asiduamente había leído antes de iniciar el viaje? Tales eran los pensamientos que cruzaron la mente del señor Pírsel, pero al cabo de un rato empezó a sufrir otras dudas. Se hizo evidente que aunque el artista poseía un gran vigor natural, era la plasmación del mal lo que más atraía, lo mejor de su arte. La serpiente en el jardín del Edén, por ejemplo, poseía un rostro humano que exhibía una siniestra y seductora mirada de soslayo. En la historia de Caín y Abel no había la menor duda de que era Caín quien representaba al héroe. Abel, mientras, yacía impotente en el suelo. Era un simple y desventurado bobalicón. Mientras que su asesino, de pie sobre él, con una espada alzada para hendirle el cráneo, estaba lleno de potencia salvaje. En Abel, los soldados del rey Nimrod parecían meros autómatas, sin voluntad. Por su parte, el cuadro de Saúl y la bruja de Endor estaba situado en el extremo más oscuro de la iglesia, quizá deliberadamente, cubierto de telarañas. Tras examinarlo de cerca, el señor Pírsel casi se alegró de ello, porque dentro de la cueva de la bruja había algunas desagradables formas no humanas, que quizá hubiera sido mejor no exponerlas a la vista. Quizás el artista era un maniqueo, se dijo el señor Pírsel, un cátaro o un albigense, o son todos lo mismo. He tomado bien las fechas, más convencido de la existencia del mal que de la del bien. Quizás sus mosaicos fueron condenados por heréticos, pero en ese caso, ¿por qué no fueron destruidos en vez de mantener cerrada la iglesia? Me pregunto qué habrá hecho con el Nuevo Testamento. Aquellos mosaicos aún le resultaron más turbadores. El señor Pírsel no pudo descubrir una anunciación, ni siquiera una natividad, pero había una horriblemente realista matanza de los inocentes, en la cual se representaba un amplio número de ingeniosos y repugnantes medios para asesinar niños, mientras el rey Herodes permanecía sentado en su trono contemplando la carnicería y riendo. El retrato de Judas, recibiendo sus treinta monedas de plata por parte de Caifás, hubiera sido considerado una obra maestra de todos los tiempos, de no haber sido tan absolutamente desagradable. Y así seguía, a través de varios detestables retratos de gente poseída por los demonios, a través de las historias de Simón el Mago y Ananías, los cuales eran de nuevo la más viva caracterización de sus respectivas escenas. Hasta el aterrador cuadro de los cuatro jinetes del Apocalipsis. En ese momento, el señor Pírsel no solamente estaba claramente trastornado por los mosaicos, sino que empezaba a sentirse francamente mal. Al principio la iglesia estaba en completo silencio, pero ahora parecía llena de pequeños ruidos incapaces de localizar. Sus pasos resonaban una y otra vez en un largo decrescendo, pero parecía como si les respondiesen extraños roces y crujidos. Sin duda eran los sonidos normales de la vida roedora, o de una madera envejecida al inicio de su penosa muerte. Pero cuando, como el señor Pírsel, uno se encuentra solo en una antigua iglesia, en medio de un pueblo extraño, donde ni siquiera un solo habitante ha mostrado aún su rostro, y donde además uno está rodeado por las más inquietantes ilustraciones del mal bíblico, tales explicaciones racionales pierden inevitablemente fuerza. Una o dos veces contuvo el aliento y permaneció completamente inmóvil para ver si los ruidos continuaban. No sólo por eso, sino que además tenía la creciente sensación de que estaba siendo observado. Probablemente sólo eran los rostros de los mosaicos los que le provocaban aquello, pero en más de una ocasión pensó que había visto un movimiento exactamente en su ángulo de visión. Alarmado dio media vuelta, sólo para descubrir que no había nada. Finalmente llegó a una Virgen María que no sólo estaba desprovista de la habitual serenidad, sino que además poseía la voluptuosidad de un vampiro. Tan sorprendente era su expresión que por un momento pensó que debía tratarse de una representación de la prostituta escarlata de Babilonia. Pero no, tenía la postura y las ropas habituales de la Virgen. Además en sus brazos estaba el niño Jesús. Un horrible pequeño con una untuosa y mojigata sonrisa que hizo pensar al señor Pírsel en el saciado apetito. hacia algo perverso. Se estremeció y sintió una sensación de tan agudo desagrado que por un momento olvidó completamente los ruidos. Durante todo aquel tiempo había evitado mirar hacia el lado oeste, procurando reservar para el final la visión de lo que siempre era la gloria de las iglesias sicilianas. La gran figura de Cristo en el ábside, encima del altar. Incapaz de contenerse por más tiempo, volvió su mirada en aquella dirección. Por supuesto, era una obra maestra, pese a la suciedad y a las telarañas que lo envolvían. Como es costumbre, la imagen representaba la cabeza y los hombros de Cristo vestido de rojo y azul, el brazo derecho levantado para dar la bendición, el izquierdo sosteniendo un libro abierto, escrito en griego. El tratamiento dado por el desconocido artista era maravilloso. Pero la expresión en el rostro de Cristo únicamente podía calificarse de horrible. Una maligna sonrisa de desprecio, la mirada muy penetrante. El señor Pírsel no sabía griego, pero sospechó que las palabras escritas en la página abierta del libro no eran ningún texto normal de las escrituras y la mano derecha. ¿Era el gesto habitual de bendición? O el primero y último de los dedos estaban erguidos con el conocido gesto de los cuernos del diablo. Esta es una iglesia balasfema, se dijo el señor Pírsel a sí mismo. Los mosaicos pueden ser excelentes, pero también son terribles. Algún obispo, incluso quizá algún papa, los condenó e hizo que la iglesia fuera cerrada. Ni siquiera la gente del pueblo querrá hablar de ellos, porque sigue siendo gente muy religiosa, ni dejará que los turistas entren en ella. En realidad, esos cuadros son capaces de provocar pesadillas a cualquiera. Bien, me alegro de haberlos visto, pero este no es un lugar agradable para visitar solo. Miró su reloj y casi se sintió aliviado al descubrir que su hora había prácticamente expirado. Eso le dio una excusa para marcharse sin explorar el resto de la iglesia. Con paso rápido que cualquier observador imparcial hubiera dicho que estaba peligrosamente cerca de una carrera motivada por el pánico, volvió a la puerta del lado sur por donde había entrado. Estaba cerrada. Durante un rato el señor Pearson luchó con la puerta de forma más bien fútil, sacudiéndola girando a un lado y a otro con la manija metálica, intentando averiguar si se había quedado trabada con algo, pero enteramente incapaz de conseguir algún resultado. Golpeó la puerta con la palma de las manos y le dio patadas con lo que un gran estruendo resonó formando múltiples ecos por toda la iglesia parecidos a una salva de cañonazos y hasta el día de hoy jura que desde algún lugar le llegó como respuesta una especie de siniestra visita. Con un considerable esfuerzo logró tranquilizarse. Esto es estúpido, se dijo a sí mismo. Probablemente se trata de algún vigilante que olvidó cerrar la iglesia antes de la siesta y solo se dio cuenta de su error cuando despertó. Debe ser un hombre muy estúpido o descuidado. De lo contrario hubiese mirado para comprobar si había alguien dentro. De todos modos no deseaba volver a golpear de nuevo la puerta y obtener aquel horrible eco así que decidió buscar otra puerta que pudiera estar abierta. La lógica le sugería que debía haber una en el lado norte quizá abriéndose a un claustro o algo parecido. Cruzó la nave con una cierta ansiedad nerviosa y evitando cuidadosamente mirar la blasfema figura del Cristo aunque podía sentir la cruel mirada clavada en él. con una fuerza casi tangible y fue en su busca. Por supuesto existía una puerta en el ángulo de la nave lateral norte y no estaba cerrada aunque daba la sensación de que hacía mucho tiempo que no había sido abierta. Necesitó una gran fuerza para hacerla girar. Chirrió horriblemente mientras se abría hacia adentro dejando escapar una lluvia de polvo y un peculiar olor a moho se extendió por el aldeo. Se encontró ante un tramo de gastados peldaños de piedra que descendían hacia la oscuridad. Aquello no parecía en absoluto una salida. De hecho el olor sugería que la cámara inferior fuera lo que fuese estaba completamente aislada del exterior y así había estado durante mucho tiempo. era un camino nada prometedor para alguien que deseaba abandonar el edificio e incluso hoy el señor Pírsel no ha sido nunca capaz de proporcionar una explicación satisfactoria del por qué decidió descender aquellos peldaños. ya era tarde y después del turbador efecto de los mosaicos la mayor parte de su celo explorador se había evaporado sin embargo no conseguía resistirla a la atracción de aquel umbral más tarde se preguntó si realmente había poseído un completo control de sus movimientos todo aquel lugar tenía un aire claramente siniestro pese a todo empujó la puerta hasta abrirla por completo y dio sus primeros pasos tentativos hacia la descendente oscuridad la escalera era larga y curiosamente húmeda pese a la sequedad del clima muy pronto todo rastro de luz procedente del cuerpo principal de la iglesia que le había parecido tan tenebrosa cuando entró desapareció el encendedor de su bolsillo y avanzar a la luz de la oscilante llama giró un recodo bajo un amenazante arco de piedra sin desbastar descendió una rampa y se quedó con la boca abierta ante la visión era una catacumba un largo corredor se abría ante él con pasadizos laterales a ambos lados quizá cubría toda el área bajo la nave y estaba habitada una larga hilera doble de formas humanas se alineaba en cada pasadizo todas las clases y edades tenían sus representantes allí hombres mujeres y niños monjes y guerreros eruditos y damas encopetadas todos vestidos con ropas que en su tiempo debieron ser las mejores pieles sedas y trajes recamados ahora lamentablemente rotos y deteriorados pero conservando aún un destello de su pasada gloria y todos tenían rostro puesto que evidentemente se había gastado mucho ingenio para conservar los cuerpos aunque con distintos grados de éxito había una muchachita cuyas ropas parecían tener al menos 200 años de antigüedad pero que por su piel y su pelo cualquiera hubiera dicho que estaba dormida sin embargo más allá un hombre con ropas de clérigo había perdido su nariz y sus mejillas y sus ojos se habían degradado hasta convertirse en unos glóbulos lechosos y algo más apartado un soldado con coraza de acero repujado que quizás fuera un mercenario del periodo del renacimiento había perdido enteramente su carne sonriendo impávido desde su calavera desnuda pobre señor pírsel en efecto habría sido ya bastante desagradable bajo una potente luz eléctrica y rodeado por sus compañeros de viaje pero así completamente solo encerrado y tras la alarma y el trastorno de aquellos horribles mosaicos y solo con una tenue llama para protegerle de la oscuridad la impresión fue abrumadora jamás ha conseguido explicar por qué no dio media vuelta y salió huyendo se refugia diciendo que sintió como una llamada que le atraía hacia allí realmente es irrefutable que caminó adentrándose adentrándose en aquel pasillo por entre aquellas espeluznantes hileras de muertos el horror apoderándose de él entrando en él pero totalmente incapaz de retroceder todos aquellos cuerpos llevaban allí mucho tiempo el conocimiento que el señor pírsel tenía de la historia de la indumentaria no era muy grande pero estaba completamente seguro de que ninguno de aquellos deteriorados atuendos se había colocado más allá del mediado del siglo XVIII y sin embargo la mayoría parecían medievales lo que le quedaba aún de su mente racional le dijo que catacumbas similares eran algo común en todas partes pero tal pieza de información parecía extraordinariamente inútil a medida que penetraba en la catacumba le parecía retroceder en el tiempo hasta los inicios de la edad media muy pocos de los rostros conservaban carne ya en ellos algunos casi estaban desnudos con las ropas reducidas a pobres andrajos y otras simplemente caídas en el suelo pero siguió adelante hasta llegar al final por entonces ya había perdido todo el sentido de la orientación pero sospechaba que estaba avanzando bajo el altar bajo el Cristo de los cuernos del diablo bendiciendo y su malevolente mirada y allí estaba el centro del laberinto de muerte un gran trono de madera dorada en buena parte podrida donde había un cuerpo sentado con las espléndidas ropas y la mitra de un obispo todo esto el señor el señor lo vio a distancia pero a medida que se iba acercando no miraba directamente a la figura intentó forzar la vista para mirar solamente las zapatillas pues estaba convencido de que perdería la razón si miraba más arriba pero fue incapaz de luchar cuando una fuerza más fuerte que su propia mente le hizo levantar gradualmente la cabeza más y más arriba la capa consistorial bordada en oro las esqueléticas manos con el anillo episcopal rodeando holgadamente el hueso de un dedo el báculo sujeto verticalmente en la otra mano los huesos del rostro desnudos de toda carne los risueños dientes amarillos los ojos los ojos no habían desaparecido seguían vivos penetrantes mirando fijamente dios mío los mismos ojos del cristo en el mosaico el encendedor cayó de la inerte mano del señor pírsel que se vio sumido en la oscuridad era un encendedor de forma cilíndrica y pudo oír como rodaba fuera de su alcance por unos breves segundos tanteó inútilmente el suelo en su busca luego se dio cuenta de que la búsqueda era inútil tendría que encontrar su camino de salida en una total oscuridad ¿cuán lejos estaba? ¿cuántas vueltas había dado? agitó sus brazos hacia adelante y a ambos lados caminó unos pocos pasos tocó piedra se volvió anduvo un poco más hasta que encontró otro obstáculo giró de nuevo fue en ese instante cuando empezó de nuevo a oír ruidos un roce seco horrible que hubiese querido pensar que se trataba de una rata iba detrás de él avanzó más deprisa y chocó con uno de los cuerpos su rostro se enterró en la podrida tela y sintió como los brazos sin vida rodeaban sus hombros perdiendo completamente los nervios gritó un sonido ahogado que se extinguió rápidamente corrió a la aventura golpeó contra otro cuerpo volvió a correr y chocó de nuevo los cadáveres estaban derrumbando a todo su alrededor y sin embargo aún se oía un roce como si se arrastrara un seco y sepulcral crujido detrás de él también moviéndose no rápidamente pero pronto le alcanzaría si no conseguía hallar las escaleras cayó y se cortó en las manos y gritó de nuevo pero no de dolor perdió la cuenta de cuantas veces tropezó con obstáculos hasta que lleno de arañazos y sangrante no pudo ir más allá y se cubrió las espaldas apoyándolas contra el muro de piedra el sonido susurrante estaba muy cerca ahora luz necesitaba luz había perdido su encendedor y no tenía acerillas frenéticamente sus manos rebuscaron en sus bolsillos esperando un milagro por supuesto los cubos de flash de su cámara con dedos temblorosos extrajo uno y tanteó durante lo que le pareció una eternidad hasta conseguir encajarlo en su lugar pulsó el disparador y nada un fracaso le dio un cuarto de vuelta y probó otra vez nada tampoco el sonido susurrante estaba ahora tan solo a unos pocos centímetros piensa hombre piensa claro claro había olvidado correr la película así que el flash no podía funcionar haz pasar la película e inténtalo de nuevo justo a tiempo en el cegador instante pudo verle a no más de un metro de su rostro las ropas doradas la mitra el cráneo y los ojos los terribles ojos debió de perder el conocimiento cuando despertó estaba rodeado por la brillante luz del día tendido en el asiento trasero del autocar y Giuliano se inclinaba sobre él el otro turista le había dicho dónde se había dirigido el señor Pircel y cuando vieron que no regresaba a tiempo Giuliano y Humberto se habían dirigido a la iglesia en su busca al entrar por la puerta sur negaron categóricamente que estuviese cerrada oyeron sus gritos desde la cripta y vieron el flash lo encontraron sin dificultad estaba a pocos metros de las escaleras Giuliano se sentía más aliviado que irritado pero reprendió al señor Pircel por desordenar los cuerpos de la catacumba chocar contra ellos en la oscuridad podía considerarse una falta de cuidado y poco respeto pero arrasar deliberadamente un cuerpo desde su lugar de reposo y además el cuerpo de un obispo el señor Pircel no tuvo fuerzas para discutir ¿Has escuchado el cuento La catacumba de Peter Shilston leído interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández blog literario lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube que sepa toca de guarda de r Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.